Y las autoridades avanzan en la búsqueda de ocho hombres armados que irrumpieron en la oficina de instrumentos públicos de Cali y se robaron alrededor de 6 millones de pesos. Igualmente se mantiene la recompensa de hasta 100 millones de pesos que ofrecen para dar con los responsables. Ya tenemos ocho personas involucradas en esta situación, ya hay una información, ya hay material de inteligencia recaudado, más de 130 horas de video estamos estudiando, sabemos recorridos, trazabilidad y pronto vamos a dar resultados frente a este caso. Pero invitamos a toda la ciudadanía, hacemos un llamado a la solidaridad, que nos brinden información para poder identificar y capturar a estas personas.